Música pero ellos... Van, van... Huh... Van llegando, van llegando… ¡Disney Van! ¡Vengaしょ lovely! Tiene a punto de volear Todos los personajes es Disney Tiene que venir y pasar al castillo Le está costando un poco que tiene que construir artículos y realmente cada vez más impresionantes. Aquí está, Peña Galdián Disney Khan. Y empieza la peli. 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 Espera, puedo probármelo yo. No le prestáis atención. ¡Eso no quiere cinta! ¡Vuestra pregunta! ¡No! 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 y y ah 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 El corazón, el corazón, el corazón, el corazón. El corazón, 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 el ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! Este es el trato. Lo que quiero es tu voz. ¿Mi voz? ¿Qué comes? ¿Te adivinas? ¿No hablarás? ¿Ni cantarás? Sí, pero sin mi voz, ¿cómo? ¡Eso no importa! ¡Eres mi piel! No olvides que tan solo tu belleza es más de suficiente. ¿Quieres ver? ¿Quieres que te dice entonces? ¿Quieres que pagar? No te vas a arrepentir. ¿No te estás? ¡Lleva ya! ¡Muy que tonta es! Muy pronto sanaré a esta pobre al fina de la piel. ¡Bravo! 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 ¡Buen paso! ¡Buen paso! ¡Oye, vaya bien que caíste! ¡El otro payaso! ¡Oye vaya bien que caíste! ¡Aplausos! ¡Bravo! ¡Apina la piedra por aquí! ¡Bravo! 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 Ahora si vamos a fechar más fome ¡Bravo! 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 ¡ yük? ¡Yo vier tengo a10ar ... ... diré cuál! ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Y vamos! ¡Ampul gutando el castillo! ¡Apeñan y salen la plata! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Ya tenemos las únicas sonciones y carangas esperando! ¡Aplausos para Peña Mediana! ¡Disnek, Khan! ¡Y vamos! Empujando ese maravilloso Castillo